El Parlamento Europeo advirtió al gobierno de Daniel Ortega sobre su continuidad en el acuerdo de asociación con Centroamérica de seguir la represión en contra de sus ciudadanos. Los eurodiputados reclamaron al régimen de Ortega la liberación de los presos políticos, la restauración del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la aprobación de las reformas electorales indicadas por la Organización de los Estados Americanos. Si no se respetan estas condiciones, podremos encontrarnos en la situación que la Unión Europea adoptó respecto al fraude electoral venezolano, recordando que Nicaragua tiene una especial relación con esta, que deseamos se mantenga en el acuerdo de asociación de la Unión Europea y Centroamérica, advirtió el organismo. La Unión Europea apoya al pueblo de Nicaragua a través de programas de cooperación y queremos seguir apoyando, pero eso dependerá que el país recobre las sendas de la democracia y la paz verdadera y está en sus manos que así sea, concluyó la carta enviada a Daniel Ortega. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, asegura que el régimen de Daniel Ortega utiliza la Ley 1055 para ejecutar una criminalización generalizada en contra de todos los opositores. Siete opositores fueron detenidos por el régimen en los últimos diez días, todos investigados por la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Ante la falta de la comisión de delitos concretos con que juzgarlo, entonces han hecho esta ley que es una especie de bolsón donde van a meter a todo mundo y además ya han avisado que van a juzgar a todo mundo. En primer lugar, la ley no acepta, no resiste el más mínimo análisis jurídico serio. Este, definitivamente una ley de carácter general, una ley de carácter general con tipificaciones completamente abiertas, sin un señalamiento concreto de cuáles son las condiciones que deben darse para que un delito se concrete. Núñez comentó que este tipo de persecución y criminalización busca sembrar terror para paralizar a los ciudadanos y que abandonen la lucha cívica. Ex-diplomáticos consultados por Confidencial estiman que una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA puede ser útil para elevar la presión sobre el régimen de Daniel Ortega, pero coincide en que un cambio de rumbo es poco probable. El ex-embajador Mauricio Díaz expresó que si el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no tiene los 24 votos que se necesitan para aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, sería una convocatoria para nada. Díaz duda que la diplomacia continental sea capaz de corregir el rumbo del régimen. El ex-embajador cuestionó de qué sirve el colectivo si no surte efecto y preguntó si los miembros de la OEA pedirán a Guatemala y a Honduras que presionen a Nicaragua cuando ellos van en la misma dirección, o a Nayib Bukele en El Salvador, cuyo gobierno parece una neodictadura disfrazada de democracia. El también ex-embajador y académico Carlos Tunerman opinó que si nada cambia, el modelo nicaragüense asumirá elementos de modelos como el cubano, el venezolano y hasta el norcoreano, mientras Díaz avizora un híbrido entre Cuba y Venezuela, con las diferencias propias, porque aquí todavía hay un empresariado, aunque sigue estando cómodo. El monitoreo azul y blanco reportó este jueves 1.150 hostigamientos a opositores del régimen de Daniel Ortega en su reporte semestral Hostigamientos, parte de la estrategia represiva del Estado de Nicaragua. El informe fue realizado con datos de noviembre de 2020 a abril de 2021 y revelan que el 90% de los hostigamientos fueron perpetrados por la policía, 6% por parapolicías, un 1.2% por simpatizantes del Frente Sandinista y el resto por funcionarios de entes estatales, del Ejército de Nicaragua y de los sistemas penitenciarios del país. El informe no incluye las denuncias de las últimas cinco semanas en las que han continuado las arbitrariedades, incluyendo las detenciones de cuatro precandidatos presidenciales y tres opositores y las agresiones policiales en contra de periodistas. El representante del monitoreo azul y blanco, Marlon Caldera, comentó que los hostigamientos se dieron en todas las cabeceras departamentales del país y regiones autónomas y que el 66% de los casos sucedieron en las casas de los opositores. La Fiscalía de Nicaragua cuestionó a los periodistas Eduardo Enríquez y Fabián Medina sobre si incurrieron en faltas de la Ley Especial de Ciberdelitos durante sus comparecencias por el caso de supuesto lavado de dinero en contra de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Enríquez, editor jefe del diario La Prensa y Medina, editor de las revistas Magazine y Domingo del mismo medio de comunicación, dijeron que se les mencionó esta ley y se les señaló de mentir. Sin embargo, dijeron que esta parte de la entrevista no fue plasmada en el acta escrita. Hay un intento de convertir al periodismo, el ejercicio del periodismo en un delito a través de definir ellos qué cosa es la mentira. Por ejemplo, ellos pueden decir esto es mentira, que si crea zozobra o no crea zozobra, que está basado en sus leyes. Y es una campanada alerta que deberíamos de hacernos pensar a todos, porque se trata de tocar un derecho fundamental de la sociedad nicaragüense, que es que nosotros podamos o no seguir haciendo periodismo sin temor a que nos echen preso por ello. El martes pasado, la Fiscalía cuestionó sobre esta misma ley al periodista Wilfredo Miranda del medio digital Divergentes. Más de 50 personas, entre ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, periodistas, directores y representantes de medios de comunicación independiente, han declarado ante la Fiscalía sobre este caso, por el que se impuso caza por cárcel a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, mientras que los ex trabajadores de la Fundación, Walter Gómez y Marcos Fletes, están detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial. Le invitamos a ver en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica el relato de los familiares de Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Violeta Granera sobre cómo la policía secuestró a estos líderes de la oposición. ¡Gracias!